buenos días aprende emprendedores vamos a hablar de digamos la zona de confort de la gente vamos a situarnos en la zona de confort de la gente que son los 20 grados y tenemos una vida normal en una vida con ciertas cosas bonitas que comprarte deporte o sea poquito de todo pero tampoco una vida impresionante no bueno hay mucha gente que se siente cómoda con ese estilo de vida es fantástico hay mucha gente que se siente cómoda con 15 grados y hay gente que se siente cómoda con 50 grados por temas de merecimiento por temas familiares que les han enseñado a vivir en esa en esa zona por temas culturales por temas de lo que sea se sienten bien estando ahí vale qué ocurre que ahora últimamente sobre todo en pandemia nos ha metido a la gente joven se van a hacerse millonario que aquí no le gustaría servir pero lo que ocurre es que eso pues está muy bien si tú realmente cuando llegues a los 35 grados vamos a tener un nivel de vida superior que puedes aplicar vas a poder tener esa potencialidad de tener ese estilo de vida superior digámoslo así muchas veces no lo hagas por temas de austeridad y demás lo que ocurre es que cuando te sitúes allí pues igual no te sientes cómodo entonces al no sentirte cómodo vas a ver que tu vida era igual antes que después de estar millonario la única ventaja es que estás más tranquilo porque tienes dinero pero tu vida no ha mejorado entonces de ahí vienen las felicidad la infelicidad perdón de ahí viene la frustración de ahí viene el ser millonario no te va a hacer feliz y todo ese tipo de cosas que que deberías que sientas en ese momento por no haber trabajado el yo del futuro es decir si tú quieres estar en una posición económica que está el resto de gente no digámoslo así una posición aunque no te vayas a gastar el dinero en ferraris y demás una posición económica muy superior cuando estés en esa posición económica sabiendo que tus gustos no van a cambiar que vas a seguir pues viviendo tu vida austera y y normal que vivías antes pues la frustración tienes que controlarla porque obviamente debes hacer un estudio de ti mismo y saber que por mucho dinero que tengas antes de que lo tengas no te va a cambiar la vida entonces hay mucha gente que se siente frustrada con el tema de no es que el dinero me he dado cuenta que el dinero no me ha dado la felicidad claro si antes no eras feliz con esa vida ahora tampoco va a ser feliz si antes serás feliz con esa vida el dinero no te va a dar más felicidad pues porque obviamente todo lo que puedes comprar con el dinero que te da esos pequeños impulsos de felicidad no lo vas a tener y vas a criticar el dinero y vas a criticar todos esos años que has estado trabajando para nada entonces si tú realmente quieres estar allá arriba ese dinero tienes que a la hora de tenerlo tienes que utilizarlo para aunque no quieras ese estilo de vida ostentoso tienes que utilizarlo tienes que tener un plan para poder gastar ese dinero porque si lo tienes en el banco no vas a hacer nada con él el dinero o sea si tú persigues el dinero para qué persigues el dinero para tenerlo no todo el mundo lo persigue para tenerlo en cierto sentido y tener esa seguridad pero también para gastarlo si tú previamente no has hecho un trabajo conforme tú no estás adecuado para esa vida vas a llegar a tener ese dinero y te vas a frustrar porque no te va a dar porque el objetivo ha sido simplemente tener dinero para almacenarlo si tú eres capaz de mutar tu vida normal y cuando tengas ese dinero situarte en los 35 grados es decir empezar a gastar como un auténtico millonario empezar a invertir en proyectos vitales que antes ni siquiera podías podías pensar montar cosas ya no solamente materiales sino montar una serie de cosas que antes sin dinero no podrías hacerlos para que tu satisfacción personal no económica vaya creciendo y estés a la altura de las circunstancias pues entonces si tú eres capaz de hacer eso vas a ser feliz con todo ese dinero porque le das a vas a dar movimiento porque si lo tienes en un banco no eres capaz de gastarlo como debes gastarlo en proyectos de la altura a la altura de la de tus circunstancias económicas y en proyectos y en proyectos y en una en un estatus social ya sea y meterte en clubes relacionarte con gente a la que antes era imposible poder acceder tener coches tener barba bueno no te digo grandes pero tener una vida bueno frondosa una vida que digas una vida increíble si tú no vas si tú no vas a poder dar la talla cuando tengas ese dinero vas a ser más infeliz todavía porque habrás descubierto dentro de tu análisis vital que el dinero no da la felicidad cuando realmente es lo que pensabas antes de tenerlo así que aprende emprendedores vamos a resumir este tema si tú quieres hacerte millonario ese dinero gástelo si tú quieres hacerte millonario cuando lo tengas inviértelo en proyectos si tú quieres hacerte millonario accede a cosas de millonario amplía tu conocimiento estate con gente está con gente intenta quedar con gente que sea mejor que tú que te enseñe cosas de millonario gente que ya lleva tiempo siendo millonario cambia tu círculo cámbialo todo en relación a tu dinero manténlo lo básico tus amigos de toda la vida tu familia y demás pero el resto cámbialo porque has cambiado ya de situación y no te has dado cuenta muchas veces has cambiado de bueno de estatus y no te has dado cuenta en muchas ocasiones pasa cambia tu mente según el dinero que ganes relaciónate con otra gente hazte viajes date más premios aunque no te guste métete porque si no vas a ser un infeliz un infeliz y vas a despreciar el dinero toda tu vida simplemente lo has conseguido y has sobre todo por el sobre todo si en el camino has perdido mucho tiempo trabajando para llegar a ese bondage como dicen los americanos ese monto económico que tenías en la cabeza en un principio te vas a sentir un miserable porque has tirado el tiempo y bueno en fin es el consejo que os doy porque estoy aburrido de ver a gente que ha llegado a su objetivo no le gustan los grandes lujos es gente humilde eso no quiere decir que sea feliz no disfruta del dinero el dinero solamente es para acumular he visto muchos en mi infancia muchos gallos que se han ido a México y solo acumular 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 no han disfrutado de nada no han viajado nada no se han adaptado a las algo culturalmente porque el dinero es cultura la gente que tiene dinero accede a temas culturales que el resto no tú tienes que estar a la altura si no eres capaz de estar a esa altura tanto a nivel cultural como a nivel social como a nivel de gasto pues no lo seas porque lo vas a despreciar el resto de tu vida y puedo echar aquí horas y horas y horas hablando y dando vueltas al mismo tema y enroscándome en este tipo de cosas durante minutos pero no lo voy a hacer así que dale una vuelta a estas cosas porque quizás tu bueno quizás tu destino es estar en los 21 grados y estar luchando por algo que realmente no te va a hacer feliz un abrazo a todos aprende emprendedores que a veces me atasco